Luego de conocerse el secuestro de la madre del dirigente político Luis Emilio Tobar Bello, el gobernador de Arauca convocó de inmediato a un Consejo de Seguridad Extraordinario para analizar el plagio de María Guillermina Bello y su hijo Alexis Bello. Hoy en horas de la mañana, hacia las seis y cinco de la mañana, se presentó un acto cruel, despiadado, brutal. Como gobierno departamental, como gobierno municipal de Arauca, en representación de las diferentes autoridades, queremos rechazar, denegar y repudiar este acto violento que se presentó hoy en el municipio de Arauca. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo, dijo que se ofrecen 30 millones de pesos de recompensa para los que suministren información. Y estamos ofreciendo hasta 30 millones de pesos para la persona que nos ayude a dar información sobre el paradero de doña Emilia, de doña Guillermina, perdón. Queremos decirle que, pedirle el llamado a la población civil, a que nos ayuden, a que colaboren con el suministro de información. Terminamos o no traigamos el Consejo de Seguridad. Vamos a continuar nuevamente ya que viene en camino el señor viceministro de la Defensa y autoridades policiales y militares del orden nacional. Vamos a unar esfuerzo. También hicieron un llamado al grupo al margen de la ley que la tiene en su poder para que le respeten la vida y la liberen de inmediato. Le pedimos a los grupos al margen de la ley o a las personas que tienen el poder, a doña Guillermina, que le respeten la vida. Que es un adulto mayor, que es una persona de la tercera edad, con múltiples enfermedades. Esto es un acto violento, brutal, donde nosotros los ciudadanos no podemos permitir estos actos en nuestro departamento de Arauca. Es muy lamentable que sucedan estos hechos y por eso le pedimos que nos ayuden a suministrar información para dar con los captores, porque definitivamente esto no se puede perdonar. Y por eso reprochamos de manera contundente este acto de violencia que se proyectó hoy en el municipio de Arauca. Hasta el momento, se desconoce que el grupo al margen de la ley fueron los que secuestraron a María Guillermina Bello, madre del dirigente político. Hasta el momento, no se tiene ninguna información al respecto. La única información es que el vehículo en que fue trasladada desde su casa de habitación se encontró a orillas del río Arauca, o sea que lo más probable es que fue trasladada hacia Venezuela. Esperamos que no haya sido así. Están las autoridades custodiando este sector y esperamos que si algún ciudadano tiene alguna información, nos ayude a suministrarla, se le reserva total y absoluta reserva. Las autoridades del municipio de Arauca realizan operativos en la capital araucana con el fin de dar con el paradero de la mujer secuestrada la mañana de hoy.